de gran relevancia sobre todo para mantener el control sobre diversas alarmas infundadas. A partir del 6 de enero el país ha estado bajo la influencia de fuertes vientos, hemos tenido ráfagas muy fuertes sobre todo en el sector de Guanacaste de hasta más de 100 kilómetros por hora, 104 kilómetros por hora según los datos que nos ha dado el Instituto Meteorológico Nacional. Eso ha generado diferentes tipos de afectación, desde caída de rótulos, caída de árboles. De los eventos más importantes que tuvimos ayer está relacionado con una afectación al CATEM, que es el Centro de Atención de Población Migrante, el CATEM Norte, en el Cantón de la Cruz, donde en coordinación con migración hemos habilitado un albergue temporal y además de eso pues hemos suministrado en conjunto con migración algunos accesorios, tiendas de campaña y otros elementos que nos permitan restablecer las condiciones. Particularmente a partir del día 10 también hemos tenido mayor influencia en el Caribe y justamente a partir de un aumento en el oleaje, olas de aproximadamente 3 a 3.5 metros han afectado esta zona. Importante mencionar que el máximo de afectación lo registramos el día de ayer y los sitios mayormente afectados son la Barra de Pacuare, la Laguna Madre de Dios y Parismina, donde reportamos 45 casas afectadas, de las cuales 7 presentan algún grado de destrucción. A eso de mediodía de hoy los equipos de evaluación preliminar de daños han salido de la zona y estamos a la espera del reporte específico para poder lograr la activación de las instituciones de asistencia social, en este caso particular de Limas en primera instancia y también del Ministerio de Vivienda o del Sistema de la Vivienda según corresponda. En el sector de Westfalia, en Limón, tenemos 15 familias afectadas por el oleaje que también ya han recibido asistencia preliminar y en los sectores de Barra de Colorado, Tortuguero y en Puerto Viejo, Cahuita y Manzanillo, pues básicamente lo que tenemos son reportes de afectación y anegamiento menor. Importante mencionar que, si bien es cierto, el máximo, según los reportes de los institutos técnicos en materia de oceanografía, fue para el día de ayer y parte de hoy, se esperaría una disminución gradual hasta el día de mañana sin que podamos pensar que durante jueves y viernes no vamos a tener oleaje. Es decir, va a disminuir gradualmente, podríamos salir de la mayor influencia del fenómeno para el día miércoles, pero durante jueves y viernes podríamos tener afectación. Es importantísimo aclarar que esto es un fenómeno originado por la influencia de un sistema de alta presión que genera un empuje mayor de vientos y eso incide directamente sobre el oleaje. No está vinculado a una falsa alarma que ha circulado ayer mediante un video que hablaba de la posibilidad del impacto directo de un huracán en el Caribe y la zona norte. Eso es totalmente falso, es un video, una noticia infundada, incluso es una actualización, por llamarlo así, de un video también con información imprecisa, incoherente, que circuló en el año 2016, más o menos por noviembre del 2016. También se generó un rumor de una ola gigante que se formaría en el Mar Caribe y que impactaría la costa Caribe, aspecto que también es totalmente falso. No hay condiciones existentes para que se genere una ola gigante o un tsunami con esas características, sino lo que tenemos es un fenómeno de oleaje mayor ejercido precisamente por ese sistema de frente frío que es totalmente diferente. En este punto lo que queremos hacer nuevamente es crear conciencia en la población y agradecemos el apoyo que ustedes nos dan en esto para difundir esa información, caracterizarla como información falsa y que la población no replique estos datos, estas informaciones infundadas, porque realmente lo que vamos a causar es una mayor incertidumbre y caos. Así que agradecemos enormemente este aporte y sobre todo que siempre, siempre, refiramos a la población a consultar las fuentes oficiales, que en estos casos, pues es la CNE para la emisión de las alertas y tanto el Instituto Meteorológico Nacional como los institutos oceanográficos del país, que son los que brindan la información técnico-científica. Muchísimas gracias. Gracias.